Lalo Capetillo sorprende a Lucerito Mijares y ella sí reacciona. La protagonista de la obra de Teatro El Mago, Lucero Mijares, desde muy pequeña, demostró tener el talento de sus padres. Aunque se rehusaba a formar parte del centro de entretenimiento, más grande descubrió su vocación y es el teatro musical. Lucerito Mijares es hija de dos famosos cantantes, Manuel Mijares y Lucero, que son conocidos internacionalmente y tienen más de 40 años de carrera artística. Además, se han convertido en los favoritos del público mexicano. Tras más de un año de gran éxito en cartelera, el pasado fin de semana le dijo adiós a la obra El Mago, la cantante y actriz por lo cual en sus historias de Instagram colocó algunos videos de sus fans donde ella agradeció su apoyo. Pero uno de los que llamó la atención fue el de su gran amigo Lalo Capetillo Gaitán, quien la acompañó en su última función, así lo dejó ver, ya que en sus historias de Instagram Lalo colocó un video de la obra y escribió Lucero Mijares, eres grande Lucy. Ante ese gran gesto del hijo de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, la cantante y protagonista de la obra musical El Mago reposteó en sus historias el clip de Lalo y escribió el mejor. Y es que sin duda la obra gustó tanto que el productor prometió que para el 2025 regresará al teatro dicha obra, pero mientras lo que nos queda es esperar alguna otra colaboración de Lalo y Lucerito. También que llegue el 15 de septiembre, donde cantarán juntos por primera vez frente al público su canción Vas a decir que sí, tema que se volvió viral con su coreografía. De hecho, su mamá y papá de Lucerito le escribieron unas emotivas palabras. Tras terminar su proyecto del mago, lo mismo hizo la gran amiga de Lucero Chantal, quien se considera también una mamá de Lucerito Mijares y le escribió lo siguiente. Mi Lucero Mijares hoy concluye una aventura maravillosa en tu vida. Goza la última función y recibe todos los aplausos que te mereces. Ya demostraste de que estás hecha. Te adora tu mamita, mamá. ¿Y tú qué opinas de este gran éxito que tuvo Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.